Bueno chicos, estamos aquí en las instalaciones de la gente influencer de Lima Bueno, aquí Valeria, editora Solo quería decir que no soy fan de decir influencer Así que me retractaré y diré creador de contenido Continúa con el video, bitch Vamos a preguntarles qué es lo que van a hacer por su 14 Y vamos a ponerlo para San Valentín, pues ¿Quieres participar de esto? Sí Sí, llámame tu celular, desbloqueado por favor, papito Vamos, vamos, desbloqueado, desbloqueado, vamos ¿En serio? Sí, en serio Vamos a exponer tu celular, amigo Todo, papito, todo, todo, todo Instagram, todo Instagram ¿Qué tienes que esconder? A ver, vamos a comenzar por acá ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién es Guillermo? Me habló ayer, no lo conozco Fotos No, jamás Si ves algo, me preguntas y no lo sacas en cámara No, en cámara no Uy, Steven A ver, ¿sabe qué? Parece que está limpio el chico Siempre soy alguien limpio ¿Quién es Bembón? Ah no, Beón Mi tienda Soy un chico súper tranquilo, aunque no lo crean Archivados No, weón No, weón, no quiero que me queden tan rápido Vamos a ver ¿Y por qué te dice que quiere que vayas a su casa a ver películas? No sé Nunca fui, mira, nunca fui Pero dice que te estaba esperando Y aquí le mandaste a tu ubicación No fui, mira bien ahí Hicimos videollamada nomás ¿Qué? ¿Tiene novia? Sí ¿Tiene novia? Dice, lo pregunto porque me interesa conocerte más ¿Estás soltero? Muchas gracias Bueno, senpai, es tu momento ¿Aceptas? No Bueno, mafe, es tu momento ¿Aceptas? Ya, ya Desbloqueado, por favor, desbloqueado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me vas a ver plotar? ¿Ah? ¿Me vas a ver plotar? No ¿No? Te voy a etiquetar, tal vez Vamos a comenzar por fotos Mafe, con fotos sensuales ¿Qué es eso, weón? ¿Esa foto, qué pasó? Estaba ahí y no sé cómo me torcí Mafe, quiero ser directa ¿Hay packs acá o no? No lo sé Eliminados 904 Hoy, hoy, hoy ¿Quién es Diego Díaz? ¿Qué es en tu vida? Diego es un amigo muy cercano mío Espera, espera ¿Quién es? ¿Y por qué te dice Estás pussy? Y te le pones, ya no Y ella te pone, ¿me quieres? Y yo le pongo, no Y ella te dice, yo sí, te quiero muchote Porque es que ¿Qué es? Estás pussy No, 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 mira ¿Este tatuaje es tuyo? ¿No? Espera, una más 100 dólares, 100 dólares ¿Qué te dejamos ahí? Bueno, le mandé un audio Estando ebria Y nunca lo escuchó Entonces me resentí ¿Quién es? Cojudito con un corazón Él es Diego Díaz Es Diego Díaz ¿Y qué ha pasado con él? Este es Somos amigos ¿Por qué lo tienes guardado así? Si él sale con una amiga mía A la mierda ¿Y quién es? Ardillita ¿Él? Es mi mejor amigo Bueno, Mafe Estás aparentemente limpia Podemos liberarte Sí, soy Mafe sin R Te viste con tu celular muy apegada Sí, pero que estoy hablando con mi flaco Pero no se puede, no se puede ¿Tenía flaco, senpai? A verdad Es mujer ¿Tienes algo que ocultar? Es que hay ¿Tu flaco no quieres que vea este video? Al contrario Que lo vea Pero eso es Muéstralo Muéstralo para que sepa que eres fiel No vamos a mostrar nada comprometido Que estoy bien ¿Él es tu señor enamorado? ¿Mujer o mujer? Oye, te cuido con lo que veas ¿Verdad? De verdad ¿Y él? ¿Él no está enamorado? A él es Araníbar Me pide que tengo que poner mi huella para Whatsapp ¿Qué no es mi sonora de actualización? Ha estado hablando con su bebé En fin Tiene un buen día Te amo Hemos discutido Con su flaco Pues típico pack Todo ese tipo de cosas Ah, el chico con el que tenías una foto También hablas, ¿no? Aquí está Araníbar Ah, sí, sí A ver ¿Qué hace él mandando todas estas fotos? Mira, mira, mira Ándate, ándate Ándate al mensaje Lee la situación y el contexto Mira mamita rica ¿Por qué no vienes a mi casa? Mentira, mentira Dice, mira Y ella le dice ¿Has cambiado? Está bien, también Igual me comeré a mi flaco Bueno, parece todo correcto Todo tranquilo Siguiente Muy bien, bandido Creo que ha llegado tu momento ¿Qué te van a dar, señores? Nada Una mención A la mierda Entonces Si vas tu video, ¿no? Vas tu video Messenger y WhatsApp Francesca Torres Es con la que grabo Graba Se dice Chiqui, estoy abajo ¿Cómo? Estoy yendo con mi amiga Claro, para la grabación en San Borja Ya estoy por llegar Exacto Si te acuerdas dónde es, ¿no? A la mierda Estoy afuera, estoy afuera Dice Me estoy bronceando Lo que pasa es que vino a grabar en San Borja Y había mucho sol Pues se estaba bronceando Sofía Aponte te envió un video ¿Quién es ella? ¡Muestra! ¡Muestra! ¿Puedo mostrarla? No, no, no ¿Quién es Amorcito Corazón? Mi pareja A la mierda ¿Este video es de ella? Somos unos inconvenientes Pero Chiqui ya está preparado Para seguir con su entrevista No, no abarres nada Vas a cagar ¿Qué idea de quién era? De su enamorada ¿Quién es Debbie? Debbie, Déboras ¿De dónde? Con timberazo Le mando videos de timberazo Obviamente Busca palabras en WhatsApp No le metas ideas, senpai ¿Qué pasa? Vamos a buscar rico en WhatsApp Espérate, a ver Vas a leer cochinadas Discúlpame Ya no voy a abrir datos flacas Milagros No tienen conversaciones Pero tú le has puesto cuando viene Claro, porque con ella también hago la sesión de fotos Bueno, parece todo tranquilo Bueno, chicos Vamos a ver quién toca Es Ra Es hora ¿Qué me ha logrado? A ver, a ver ¿Cuál es? ¿Este? Pero mira, mira, prende No, no ¡Kaori! ¡Kaori! ¿Quién es Kaori? Mi mejor amiga Erra, una aplicación Una aplicación Yo elijo una aplicación Una nomás Si tú eliges Tienes que elegir tres aplicaciones Y si yo elijo es una Ñaño, ¿por dónde estás? Tengo que responderle ¿Por qué no tienes ninguna foto enviada? Porque estaba limpiando mi memoria Porque no tenía memoria Pamela Pujazón Amiga Valeria Bolaños ¿Por qué te dice qué harás mañana? Ah, porque es una amiga con la que siempre tomeo ¿Por qué no hay conversaciones con una tal Micaela? Bueno, porque se borró el celular, maña ¿Tú la conoces? Ah, estás metiéndote a lo más profundo del WhatsApp Tengo que ver todo, amigo Si voy a hacer una, que sea todo Uy, ¿por qué no mandas fotos con nadie? ¿Por qué? No hay ¿Cada cuánto formatea su celular? Cada que mi memoria se llena ¿Quién es Andrés Almeida? Ah, mi pata ¿Y por qué te pone puta? Estaba así, o men, pero si hay unas tres flacas ricas Estaba un tono Y yo le dije, ¿en qué está? Él me dijo, ah, te veí más o menos Y tres flacas ricas ¿Hay algo de malo en que hay flacas ricas en una fiesta? No, de nada de malo Por ahora estoy viendo todo tranquilo Muy bien, muchas gracias De nada ¿Por qué le dices a Luis Hurtado? Gracias, Mano He estado masterizando toda la tarde Después de hacerme a una... ¿Qué significa hacerme a una... Ah, estuvimos ahí en mi casa tomando No puedo, dime ¿Tú qué piensas? ¿Tú la tuya? Bueno, hablando cochinadas ahí Parece que todo está bien Bueno, Bucano, es hora Volteate Alguien que me diga, ¿qué busco de Bucano? ¡Uy! ¡Israelí, Israelí, Israelí! ¡Galería! ¿Por qué Beni te pone, estás lejos? No, íbamos a grabar, güey, Beni ¿Quién es Daniela? Ah, es de Instagram Ah, la no, ¿en serio? Sí, pensé que me va Bueno, chicos Una consulta ¿A Gaby o a Dafonseca? Uno nomás, uno ¡Uy, yo me doy miedo! Ustedes pueden quedar ¿No? Si él no quiere, entonces... ¿Por qué no? ¿Tienes algo que esconder? No, no me gusta No, no tienes nada que esconder Asco tu programa, amiga Gaby, ¿tú tienes algo que esconder? No, de verdad no Así que tampoco me creo que tenga esto Igual los voy a poner en los hashtags Es que no ha venido preparado Tenías que avisarnos y veníamos ¿Cómo preparado? ¿Borrando? Ya, borrado Está bien, los voy a dejar Porque me ha dado miedo Abrir esto Ya, a ver Ustedes dos A ver, a ver, ¿quién? No, no, que ya se van No, no, no Nooo Él es sin celular ¿Por qué eso es sin celular él? ¿Por qué no quiso? Y yo en el carro Se le olvidó Se le ha roto la pantalla Así que... Bueno, entonces tú Desbloqueame todo, mam Tu celular ¿Qué me vas a dar a cambio? Money, money, money Ahora sí, hemos hecho un cambio justo ¿Qué querías ver? Yo la he visto a ella ¿Qué? No, mentira ¿Por qué tantos archivados? Ah, porque me estresa tener tantas conversaciones ¿Quién es Alejandro? No, mentira ¿Y por qué no lo tienes como mi amor o algo así? Porque él me tiene como Paty El día que me ponga amor o hermosa, yo le voy a poner bebé ¿Y por qué hablas con tu profesor? Jorge Ah, es que era mi anterior jefe Sí, sí sabía eso Pablo, ¿por qué le dices me botan de la casa? Es mi tío La verdad, todo tranquilo, no guardas muchos números ¿Y por qué tienes bloqueado a embarcadero? Ah, porque me dan muchas modificaciones de... A tonera Ajá Es hora, desbloqueada mamita Ya está A ver, a ver, a ver Desbloqueada, desbloqueada No vas a encontrar nada y también... O sea, estoy soltera, ¿no? Yo creo que puedo hablar con quien sea Y hago lo que quiera Vamos a buscarle todo ¡Ay, no jodas! ¿Quién es Ángelo Murillo? Es mi pata ¿Y por qué dices si podrá o no? No sé, creo que íbamos a salir ¿Qué pasa? Chats archivados, ninguno Nada que temer, está soltera la chica ¿Quién es Beto? Mi amigo que... Que... Que fue ayer a mi casa ¡Ay, qué cierto! Nada, fue un ratito para comer Fabricio Ramírez Nada, me iba a hacer la cena O sea, iba a llevar comida a mi hat ¡Pues las huevas, eh! ¿Quién te acaba de decir bacana, mamita rica? Parlas, a mí no me dicen eso ¿Tienes poco de Pax? No tengo Pax Vamos a ver las fotos ¡Nueve mil fotos! Dios mío Es que no borro nada Mejor No, pero es que... No, igual no tengo nada ¿Puero que el ato tiene acá? No, él es el hermano de... De Brissette ¿Y qué hace calato en tu cuarto? Así le gusta estar a él Es gay, por si acaso, es gay ¿Y por qué te manda fotos de chicos calatos? Hola, es mi primo Son mis primos Mira, grito Depilación de axila más vos o 20 sueles Era mi anterior dueño, por si acaso ¿Por qué? ¿Por qué ves eso? No, 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 no Valeria No voy a decir nombres No voy a decir nombres Ay, mi corazón ¿Por qué eres así? Valeria Mira esta foto No, es que no nos escribimos así como tú piensas Mira, se me levantó Nunca tomo nada Durmiendo se me pasa Te quiero, amor Él te pone Soy tu amo Yo también, amor Es una conversación antigua Amor, te llamé Pero creo que estás de caso Quiero verte Quiero ir a tu casa No, no No tengo a nadie, por si acaso Es una conversación antigua Y Valeria me está molestando Te separo tu cita para tu baño De florecimiento Era paño nuevo A ver, el chaybol ¿Por qué te manda muchas fotos Y se mandan solo fotos? ¿Él le manda estas fotos? Habían, este ¿Curiosa? No Le habían hecho una sesión de fotos Y me mandó algunas fotos que le hicieran Te responde historias como bonitas así No, no Pero no pasa nada Es chaybol O sea, chaybol No es chaybol Tiene como 24 ¿Quién es de chico? Escobos Bueno, creo que sí, creo que sí Sabes que creo que todo está limpio por acá Estoy un poco decepcionada Parece que los influencers tienen vidas tranquilas Y bien a mi soledad Dime a quiénes quieres que ponga en el próximo video Yo voy a hacer la misma cámara Sí Chao, besos Bye